Novena al Ángel de la Guarda Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente con Tu gracia no volver a pecar, alejarme de las ocasiones de pecado y cumplir la penitencia. Amén. A Vos, Santo Ángel de mi Guarda, acudo hoy en busca de especial favor. Habiéndote puesto, Dios, por custodio y protector mío, nadie como Vos conoce la miseria y las necesidades de mi alma y los afectos de mi corazón. Vos sabéis el deseo que tengo de salvarme, de amar a Dios y de santificarme. Mas, ay, también sabéis mi inconstancia y lo mucho que he ofendido a Dios con mis faltas y pecados. Vos, que sois para mí el guía más seguro, el amigo más fiel, el maestro más sabio, el defensor más poderoso y el corazón más amante y compasivo. Alcanzadme de Dios la gracia suprema de amarle y servirle fielmente en esta vida y poseerle eternamente en la gloria. Y ahora os ofrezco humildemente los pequeños obsequios de esta novena, para que también me alcancéis las gracias especiales que en ellos pido, si no son contrarias a la gloria de Dios y al bien de mi alma. Así sea. Día noveno Oh bienaventurado ministro del Altísimo, alcanzadme de su misericordia infinita, que llegue yo a ocupar un día uno de los tronos que dejaron vacíos los ángeles rebeldes. Os pido que por intercesión de María me obtengáis de Dios la gracia de una santa muerte, confortada con los santos sacramentos, que me abra las puertas de la gloria eterna. Igualmente os pido la gracia de... Para obtener de Dios las gracias que esperamos, oh buen ángel de la guarda, en unión vuestra y de todos los otros ángeles del cielo, y por mediación de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, saludo ahora a la Trinidad Santísima con el trisaje angélico, diciendo de todo corazón. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Señor, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo vuestra bienaventurada guarda, jamás cesáis de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo os venero como a protector, os amo como a custodio, me someto a vuestra dirección y me entrego todo a vos, para ser de vos gobernado. Os ruego por lo tanto, y por amor de Jesucristo os suplico, que cuando sea ingrato para con vos, y obstinadamente sordo a vuestras inspiraciones, no queráis a pesar de esto abandonarme. Antes, al contrario, ponedme pronto en el recto camino, si me he desviado de él. Enseñadme, si soy ignorante, levantadme, si he caído, sostenedme, si estoy en peligro, y conducidme al cielo para poseer en él la felicidad eterna. Amén.